Seguimos con más de Puerto Rico Gana y otra foto bien bonita que nos llegó hoy también. Ustedes saben que hace unos meses Finito comenzó a rebajar, a hacer ejercicio, a caminar, a comer mejor. Y nosotros aquí, yo estoy bien consciente que las personas, obviamente, muchas personas, Puerto Rico nos ve mucho y la gente, lo que nosotros hacemos aquí, puede ser de inspiración para otros. Hay un niño de 15 años que se llama Lemuel del Moral. Lemuel del Moral, con 15 años, él tenía un sobrepeso de 418 libras y cuando Finito comenzó a rebajar, él es fan de Finito, él decidió, dijo, yo voy a ser como Finito y acaba de bajar 100 libras, Lemuel. Lemuel, quiero que vean, quiero que vean esta foto. Lemuel, te deseamos lo mejor del mundo, papá, él tiene 15 años, mira, Lemuel, te felicito, Lemuel. Mira, sigues para adelante, papi, ¿está bien? Y hazlo, hazlo por ti, no lo hagas por más nadie, hazlo por tu salud, por tu bienestar, sigue echando para adelante y no te quiten, ya bajaste todas esas libras, ahora sigue, sigue ahí rebajando, come bien, come saludable y cuídate mucho, que te queremos ver saludable. El aplauso para Lemuel. ¡Buen trabajo, Lemuel! ¡Para adelante! Eso es, muy bien, qué bueno, qué bonito. Finito, ¿viste? Muy bien. Y ya yo estoy preparado en la puerta posterior, nos vamos con la puerta del dinero, JD. Los números uno en Muel y en Ceres, nuestros amigos de Rooms to Go. ¡Oh! Óyeme, antes de comenzar con los participantes, quiero que nuestra modelo, Betty, nos baile adelante, Betty Modela. ¡Ahí está, Betty, ahí está! ¡Me lo estás pidiendo! ¡Echa! ¡Ahí está, Betty, ahí está, Betty! ¡Ahí está, Betty, ahí está! ¡Qué estilo, qué estilo! ¡Gracias, Betty, gracias! ¡Muy bien! Bueno, pero ya tengo a Jafet. Jafet, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien, gracias a Dios. Todo bien. ¿De qué pueblo vienes? Carolina. De Carolina. Oye, Jafet, yo tengo, ¿tú sabes cuánto dinero yo tengo en la puerta? ¡Cuánto! ¿Cuánto, cuánto? Yo empiezo hoy con 200 dólares. Tengo 200 billetes para ti. ¡Son buenos, son buenos! ¡Jafet, de la 1 a la 20! ¿Cuál es el número que abre la puerta de Rooms2Go? La 12. Él dice que la 12, el confeti, mira, el confeti ya está listo. ¡Coge la 12, Jafet! ¡Vamos arriba! El confeti está preparado. ¡Adelante! ¡Jafet, eso es! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, Jafet! ¡Vamos, Jafet! ¡Eso es! ¡Vamos arriba! ¡Viene! ¡Vamos arriba! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Entró! ¡No, no pudo ser, Jafet! Gracias por haber participado. Se prepara Edgardo. Información bien importante. Escúchame bien. Aprovecha los últimos días de las mensualidades más bajas del mercado. Rooms2Go te ofrece opciones de financiamiento con pagos mensuales sin interés de 12 dólares y con compras mínimas de 599 dólares. Visita nuestras tiendas o accede ahora mismo. Rooms2Go.pr Rooms2Go.pr y empieza el año nuevo con todo lo que necesitas para moldar tu casa. ¡No lo dejes pasar! Ahora es el momento de comprar muebles ahorrando en Rooms2Go. Edgardo, vamos arriba. Buenas noches. ¿Cómo estás, papá? Buenas noches. Todo bien. ¿De qué pueblo viene, Edgardo? De Barranquitas. De Barranquitas. Edgardo, 200 dólares. ¿Qué llave abre la puerta? La 15. La 15. Vamos con la 15. Vamos con la 15. Confetti ready. Edgardo viene por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver, Edgardo. Vamos a ver. Y, y, y. No, no, no es la 15. Gracias, Edgardo. Me dice que viene por ahí Darlene. Darlene. Ahí está. Próxima persona. Participante. Darlene. Así mismo, Darlene. Sí. ¿De dónde vienes, mi amor? Sí. ¿De dónde vienes? Bayamón. Mi amor, mi amor, llévate los 200 pesos para Bayamón. ¿Qué número abre la puerta? La 2. La 2. Adelante, Colado. Vamos arriba. Darlene, buena suerte. Ahí está la 2. Confetti listo. Y Darlene dice que se lo lleva para Bayamón. Míralo ahí, míralo ahí. Ay, ay, ay. Hoy. Ay, ay. No, no. Gracias, Darlene. Me dicen que viene Carlos por ahí que dice que se lo lleva hoy. Vamos a ver si abre la puerta. Mi amigo Carlos, buenas noches al micrófono, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Pégase un poquito al micrófono. ¿De dónde viene, mi amigo Carlos? Perdón que no oír. ¿De dónde viene? De San Germán, la ciudad de La Loma. De San Germán, Puerto Rico. Muy bien. Carlos, ¿qué número abre la puerta? La 13. Coja la 13. Vamos con la 13. Viene de San Germán. ¡Wow! Carlos, viene. San Germán. Por lo menos de San Juan está lejito San Germán. Confetti listo. Carlos se lo quiere llevar para San Germán. Vamos a ver. Buena suerte, mi amigo Carlos. ¡Y! ¡Y! ¡No! ¡Ay! Gracias, Carlos, por haber participado. Me queda Teresa por ahí. Luz va después. Teresa, buenas noches. Teresa. Bienvenida, Teresa. ¿Cómo estás? Gracias. Dígame. ¿De dónde viene, doña Teresa? Bayamón. De Bayamón. Teresa, 200 dólares para Bayamón. ¿Qué número abre la puerta? La 8. La 8. Vamos con la 8. Vamos con la 8. Estamos listos. ¿Será? Dale, Teresa, abre la puerta, mi amor. Vamos a ver. Ahí está Teresa. Ahí, ahí, ahí. Son 200 de Rooms to Go. Teresa, buena suerte, Teresa. De Bayamón, Puerto Rico. ¡Ay! ¡Ay! No, no pudo ser Teresa. Gracias. Me queda una participante. Las llaves hay menos ahí. Luz. Mira, Luz. Dame Luz, mi amor. Buenas noches, mi amor. ¿Cómo estás? Todo bien. Luz, ¿de qué pueblo usted viene? De Barranquita. De Barranquita, Luz. ¿Qué número abre la puerta? La 17. Vamos con la 17. Adelante, Luz. Coge la llave, 17. Lo dijo segura. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Y. 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 No, Luz. Gracias por haber participado. Mira qué número era, Stephanie. Era la 5. Ábrelo, Betty. Mira para allá. O Pepe. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver. Significa que el miércoles hay 400 dólares. Gracias, gracias. El miércoles hay 400 dólares. Y ya yo estoy preparado para el carrito de compra selecto, JD. Supermercado selecto junto a Clorox. Óyeme, selectos y Clorox. Desinfección profunda con Clorox cuando realmente importa. Confía en Clorox. Clorox líquido tiene más de 100 años en el mercado. Siempre contribuyendo al bienestar de tu hogar. El producto favorito en tu casa que elimina el 99.9% de bacteria y virus, limpia, desinfecta, desodoriza, hecho en Puerto Rico. Bueno, yo tengo el carrito de compra y tengo presencial aquí a mi amigo José. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿José de qué pueblo nos visita, papá? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. ¿Y usted es soltero, casado, está trabajando? Cuénteme. Sí, fue una broma que me hizo mi esposa. ¿El qué? Una broma que me hizo mi esposa y tuve que hacerle. Ah, ¿que te hizo una broma para que viniera para acá? Sí. ¿Y cómo se llama ella? Carla. Carla. Cuéntame el chiste, cuéntame el chiste. Fue que mandó ahora un mensaje al celular de ella. ¿De papel y para acá? Para que ella participara. Y ella no se atrevió. Y ella no, y te tiró a ti el medio. Envíale un saludito ahí a tu esposa, dile algo ahí bonito. Mira que este fin de semana es día de enamorado. Acumula puntos. O sea, aprovecha que estamos en televisión. Dile algo bonito. Yo soy temido. Nos vemos en casa, mi amor. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Ya tenemos una bebé de ocho meses. Llevamos dos años. Dos años, muy bien. Bueno, José. Llévate la compra. ¿Está bien? Vamos a ver. Vamos, José. José, te hago una pregunta. ¿Tú quieres lanzar el carrito tú? ¿Tú quieres que uno de aquí, de los integrantes de Puerto Rico, lo lance por ti? Sí, sí, sí. Amigo. Finito. ¿Tú quieres que Finito lo lance por ti? Sí, sí, sí. Que Dios bueno. Finito, pues ven para acá. Finito. Finito. El nuevo y mejorado Finito 2021. Ahí está. Muy bien. Bueno, Finito. Llévatelo. Mira, José. Como tienes una bebé de ocho meses, te voy a dar dos oportunidades. Si Finito no la logra acertar, vas tú. ¿Está bien? Dos oportunidades. La primera con Finito a la cuenta de tres, Finito. Finito no falle para que se la lleve de una vez. Vamos. ¿Por qué? Finito. Ahí está José detrás de ti. Finito a la una. Finito a las dos. Finito a las tres. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Y no, se fue la mitad por fuera. Está muy fuerte, Finito. Está fuerte. José. Tú lo haces. Está bien. José ve al micrófono. José, te dimos una oportunidad ahí. Ahora te toco otra vez. Va. ¿Está bien? Vamos. Ok. José, ¿viste cómo lo hizo Finito? Ok. Lo intenté. Escuche, Finito, lo que dijo José. Gracias por nada, Finito. Escuche, Finito, gracias por nada. Escuche, José. Ave María. Bueno, José, a la cuenta de tres. Última oportunidad. Hice esto porque el productor está en Argentina y no tiene braille de regañarme. ¿Está bien? No, no, no tengo ru... Ah, el productorcito está ahí. El productorcito está ahí. Ahí está. A la una. A las doce. A las doce. Y a las... Tres. Sómplalo, sóplalo. Tiantre, José. Mira, José, ven acá. Coge el micrófono en la mano. Corre, corre. Coge el micrófono en la mano. El micrófono en la mano. Sácalo de ahí, vente. Mira, a esa cámara ahí. Maestro, póngame música romántica. Si tú le dices algo bien bonito de 15 segundos a tu esposa, te voy a regalar la compra. 15 segundos. Sí, porque te vi tímido y te voy a molestar con eso. Mirando a la cámara, si le dices algo bonito y acumula puntos, te voy a regalar la compra, pero me tiene que convencer a mí, a ella. ¿Está bien? Tiene que quedar bien. Ok. Ah, espérate, yo te doy el cue. José, cue. Mi amor, te amo. Te necesito. ¿Cuántos van? 10 segundos. Sin ti me muero. Eres la luz de mis ojos y con nuestra nena vamos a seguir hacia adelante. Esa compra es tuya, mi amor. ¡Se la llevó! ¡Se la llevaste, José! ¡Va una pausa hasta Puerto Rico, gana! ¡N greens, no, 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 no! ¡Nos seis!